En el Real Madrid hemos conocido las camisetas que lucirán la temporada que viene. Aquí las tienen, nuevo diseño que han lucido los jugadores más emblemáticos de la plantilla, pero lo que más llama la atención es el nuevo patrocinador que aparece sobre el pecho. Hoy se ha escenificado el nuevo acuerdo en el Santiago Bernabéu, agenda ajetreada para Florentino Pérez, que anoche repasó la actualidad blanca en un programa radiofónico nocturno. Pese a que todo apunta a que no tendrá adversario en las elecciones, Florentino Pérez continúa su ronda por los medios de comunicación. Anoche en la COPE volvió a defender su gestión y de paso la de Mourinho. Notable alto. Según pase el tiempo, todos iremos viendo que el trabajo que ha hecho Mourinho estos tres años es muy positivo. Del futuro entrenador Florentino no quiere hablar hasta que sea de nuevo investido presidente. Yo le puedo decir que no solo Ancelotti, sino otros entrenadores se han acercado, lógicamente, y además bien a través de sus representantes a ver las posibilidades que hay, pero nosotros no hemos llegado a ningún acuerdo. Fiel a su tradición, Florentino promete grandes fichajes. Los de Cárez Bale y Luis Suárez están en boca de todos. Ahora, si me dice que a mí me gusta Luis Suárez, pues claro, le tengo que decir que sí, ¿no? Bale es un jugador muy bueno, que juega en un equipo amigo, que es el Tottenham, y que yo tengo que respetar donde juega, porque entre otras cosas no sabemos ni si interesa el nuevo entrenador, el jugador. Pero el mejor fichaje para el Madrid será renovar a Cristiano. El Senor Ronaldo tiene dos años de contratión. Yo querría que estuviera aquí hasta el final de su vida deportiva, pero quiero decirle que nosotros vamos a hacer todo lo posible, pero no podemos hacer más. Florentino también habló de Casillas, al que calificó como el mejor portero del mundo, y reconoció que su comportamiento en estos últimos meses ha sido impecable.